A partir de este nuevo concepto que nos impulsó el Intendente, nosotros lo que intentamos es que las habitaciones comerciales tengan un tiempo máximo, 30 días con tiempo máximo, tanto y en cuanto se cumplan con todos los requisitos y los lineamientos generales son, si un empresario o un comerciante o un vecino obtiene su habitación comercial rápida, también está generando trabajo. Entonces por ahí es el punto de partida nuestro. Fragilizar un poco los pasos. Nosotros con el mismo equipo de gente lo que hemos hecho es reestructurar internamente para que el vecino a partir de este nuevo sector que ustedes ven que es la ventanilla única, pueda ingresar todos sus trámites en un solo sector, evitando que deambule por todo el edificio, que ustedes verán es un edificio que a veces hay ciertos sectores que no están preparados para la atención al público. Entonces la idea es que el vecino se acerque, se asesore, se informe, le podamos explicar cuáles son los pasos, los requisitos y en definitiva puede obtener rápidamente su habilitación comercial. El comercio en general y el sector privado planteaba esto como una de las principales problemáticas. Hoy poder tener la ventanilla única y poder hacer un trámite en poco tiempo, que sea algo claro y transparente, donde todos tengamos las reglas claras y en un mismo lugar poder sacar la información que se necesita, creo que va a sumar mucho y obviamente que el sector lo ve con muy buenos ojos. Nosotros estamos en este momento entregando la habilitación provisoria de bajo riesgo a las 48 horas. 48 horas, viene alguien, presenta acá, a las 48 horas se lleva como promedio, algunos se llevan a los 24, como promedio se llevan a las 48 horas y la definitiva de bajo riesgo como promedio se llevan a los 20 días. Y la de alto riesgo, que es la más compleja, como promedio se llevan a los 30 días. Es decir, hay algunas de alto riesgo que inclusive se llevan a los 15 o 20 días porque hay otras que se llevan a los 45.